Con mucho cariño Me diste tú Semariché tú Semariché tú Yo se me heredé Ay, como me duele Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez hay que más te dará Como la flor Como la flor Me dices tú Te marechito Te marechó Yo sé perder Ay, como me duele Ay, como me duele Oh no Para la familia Jume Me gusta ver la música Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, amigos del comité Arriba, arriba, arriba la mano Ay, 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 ay Mi corazón se enloquece, se enloquece y me deja palpitar Se emociona, se emociona, no lo puedo controlar Se emociona, se emociona y me deja cantar Se emociona, se emociona, se emociona, no lo puedo controlar Se emociona, se emociona, se emociona, no lo puedo controlar Se emociona, se emociona, no lo puedo controlar Mi corazón se enlúquece Cada vez que lo veo pasar Y me encuentro pa' olvidar A ti, a ti Oye, oye, oye Cuatro, tres, dos, uno Seguen las cumbres son los dos ¿Pero con quién? ¡Los cumbres! ¡Ahora! 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 ¡Los amigos les prometen! De una manera que nos viene ahogando Las veces se preguntan a mí esta vez ¡Rafa! De una manera que nos viene ahogando Las veces se preguntan a mí esta vez Siempre tu novio es fiel Y las mías están volando Y con curas cosas de él ¡Oye! ¡Vamos! 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 Un saludito ahí para don Alejandro Bocell, muchas gracias ahí por los juguitos, muchas gracias ahí de nuestro amigo don Alejandro, de ahí de España, muchas gracias ahí por los juguitos, un apósito de madera, Bocell. Los Vázquez. Que se fueran los peos, 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 que se fueran los peos No me aff候 el humo, no me, yo no soy grave No soy cerveca No soy cerveca No soy cerveca No soy cerveca Se mueran los feos Se mueran los feos Se mueran los feos Todito, 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 lo veo No se mueran Se mueran los feos Se mueran los feos Que se fueran los huevos toditos, toditos, toditos los huevos que se fueran Los toques Que se fueran los huevos toditos, toditos, toditos los huevos que se fueran Que se muera no se puede, que se muera no se puede, que se muera no se puede, todito, todito, todito lo puedo que se pueda Yo, yo, yo no soy tan feo, como a nadie me quiere ni modo también yo me voy a morir Yo, yo, yo no soy tan feo, como a nadie me quiere ni modo también yo me voy a morir Y se mueren los peyos, coditos, coditos, coditos los peus Y se mueren Saludos ahí para los amigos Saludos ahí para Oxalos Que nos invita desde Palín Así que saludos cordiales ahí para todas las familias también Desde Palín, bienvenidos a disfrutar En esta tarde linda Una tarde de conciertazo cansan Antonio Así que bienvenidos Café con panito, frijol con tortilla, café con panito Ese es el peito para todo el mes Esta situación ya no aguanto más La desesperación es cada día más Ya terminó la leche Me cañé la azúcar La verdura cara La carne peor Y yo sin trabajo, es el rompeón Mi mami me grita Se terminó el gas Dame para el gasto, para los abones Para la luz Y para la rica Y para la rica Café con panito, frijol con tortilla, café con panito, frijol con tortilla Y café con panito, frijol con tortilla, café con panito, frijol con tortilla Para el almorce, café con panito, frijol con pastel. Ese es el menú para todo el mes Tranquila mi amor, ya pronto saldremos de esta situación Ya vamos allá, ya para el cielo, con la familia En esta situación ya no aguanto más, la desesperación es cada día más Se terminó la leche, el pan y el azúcar, la verdura cara, la carne peor Y yo si trabajo, es lo que mi mami me grita Se terminó el gas, para el gas, para los jabones, para el alba También para la renta, con la orquesta y alante mamá Ya no hay más que hacer, hay que apretar, por lo que tenemos, por eso nos vemos Lo más importante es que estamos bien, por lo que tenemos, por eso nos vemos Café con panita, fíjole con tortilla, café con panita, fíjole con tortilla Ese es el menú para todo el mes Café con panita, para el desayuno, fríjole con tortilla, para el almuerzo Café con panita, para la cena, ese es el menú para todo el mes Café con panita, fíjole con tortilla, café con panita, fíjole con tortilla Café con panita, fíjole con tortilla, ese es el menú para todo el mes Café con panita, para el desayuno, fríjole con tortilla, para el almuerzo Café con panita, para la cena, ese es el menú para todo el mes Mambo, 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 mambo Saludos ahí para Don Francisco Tsunú En sus 75 años, muchas felicidades Que haya Don Francisco Tsunú Gracias a toda la gente linda Que se dejó venir de diferentes lugares Saludos a los de tu ambiente De agua escondida Que por ahí andan los amigos De agua escondida Saluditos por ahí Nos está hablando para el 25 de diciembre Ya estamos ocupados señores Así que muchas gracias A todas las personas que por ahí Nos están gentilmente Nos están Visitando y a disfrutar Por ahí saludo para los amigos Que vienen de diferentes lugares Amigos de San Andrés San Andrés Bienvenidos Grandes amigos ahí Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más feliz Yo quisiera hacerte más feliz Hoy mañana siempre hasta el fin Mi corazón Mi corazón Estalla por tu amor Y tú me crees Que eso es muy normal Acostumbrado Estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado aquí Y de casualidad Me ves llorando un poco Todo es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas Que se dejan al caja y no verás Lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te verás por la noche Que entre historias que nunca tienes final Te perderás Dentro de mis recuerdos Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más feliz Porque siempre quiero más feliz No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me hace mal Te quiero abrir Mi corazón Es allá del dolor Es como evitar Que se fracture en mí Acostumbrado Estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado aquí Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas Que se dejas al caja y no verás De lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te verás por la noche Entre historias que nunca tienes final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Y tú te vas jugando a enamorar Y tú te vas jugando a enamorar Solo las noches Entre historias que nunca tienes final Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Nos han solicitado el micro rock número 3 de Maná Para que brinquen, salten ahí en la pista de baile Ya que a partir de las 7 o 8 de la noche Les tocará el turno de todos ustedes ahí en la pista de baile Para que brinquen, salten para todos los rockeros Saludos a la gente de San José de Chacayá A las hermanas Chipín, que por ahí anda A la familia Chipín, que por ahí anda A todos los amigos presentes, sean bienvenidos hermanos, paisanos Los seis hermanos, acá estamos sobre el escenario Y los seis primos, 100% solo lateco Es un honor venir a convertir con todos ustedes Un cuento que dice sí No me importa lo que piensa la gente de ti Que si traigo el pelo de alguna manera ¿Por qué me gusta hacerlo así? Después que escuché ese tipo de música Es la que me gusta oír Me gusta todo lo que ven en mí Ves aquí metiendo sus tiempos ¿Con quién hablo? ¿Con quién salvo? ¿Con quién hablo? ¿Con qué bello? ¿Por qué es mi vida? Si yo no le hago daño a nadie ¿Quién eres tú? Para decir que tú no puedo vivir ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Me vale lo que quieres que hablen de mí En mi vida y es tuya Si yo no me vale lo que quieres que hablen de mí En mi vida y es tuya Me vale, 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 me vale todo Me vale, 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 me vale todo Tú me entiendes como un verde, me animo Me vale, 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 me vale todo Tú puedes criticar algo sin conocerlo primero Seré muy feo por afuera, pero muy feo por adentro Si eres una de esas personas, no tengo yo solo En vez de estar pegando y molestándome así Dedicarte a encontrar en la pared ¿Por qué? Me vale, 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 me vale todo Me vale, 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 me vale todo Tú me entiendes como un verde, me animo Me vale, 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 me vale todo Me entiendes como un verde, me animo Yo no amo, yo no amo, yo no amo Yo no amo, yo no amo, yo no amo Yo no amo porque soy hombre Aquí me tiene apagado, no se me deja sentir Y sacudirme hasta el dolor Abre un poco el corazón, deja marcar el corazón Y sacudirme hasta el desesperado Que soy trabado, que soy herido En un mar, desesperado, en el olvido amor En un mar Siempre te buscas demasiado y te pretende cantar Pero eso no es felicidad Y el amor nunca se raya Y el amor nunca jamás vamos a sellar No es felicidad 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 Abre un poco el corazón Y jamás el corazón No es felicidad 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 Y regresa Y en el olvido amor No es felicidad No es felicidad Y vamos a ver cómo están los chicos del comité Con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Brincando, 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 brincando Esto es por ahí con bastante ambiente, bastante ánimo Qué bonito ver a cuantas personas Disfrutando esta nave especial Que seguimos Saludos amigos los San Lucas Tolima Saludos ¡Para bailar! ¡Para bailar! ¡Para bailar! ¡Ale, gozal! ¡Ja, ja, ja! ¡No lleno! ¡Gossa! 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 Y los amigos del convite con la mano arriba, con la mano arriba, vamos a ver dónde están Los amigos de los 13 de junio Con la mano pero bien arriba, pero bien arriba, las manos arriba, las manos Y a los amigos de Palín De Palín Squibble, bienvenido Para Don Carlos Don Carlos de Palín ¡Vamos! 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 ¡Vaya! ¡Vaya loco! Música 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 La Baja Loca Y los amigos del comita se van al descanso Para que se disfrute y si tiene ganas de bailar Pues agárrela o agárrelo Apechugaíto Vamos con esto ¡Vaya amor! Dos toques A ver la ría pegadito Así se baila Me viste en los árboles tu pe Y jugaba con el viento Fue pronto Si te viento sea poder De vivir sin luz El sol te ha levantado un puñeante Y el mar de esta mira Me viste en los árboles tu pe Corazón La vida Te arrepiente el horizonte 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 Luna y el horizonte Luna y el ángel La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón Corazón Que le has hecho a mi corazón Corazón Que le has hecho a mi corazón Corazón Luna llena Que se oye amor Corazón La vida siempre ha sido así Por tu lado y yo por ti Corazón 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 Cuando sientes el amor No sé lo que estás pensando No sé 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 Lista, con amor a ti feliz por tu amor Me siente amor, lisa Conocenos el amor, lo siento yo Me siente amor, lisa Con amor a ti feliz por tu amor Ay amor, buen dolor en mi corazón Se vale suspirar, se vale llorar, se vale chupar Y en esa vida pasó la noche Estoy tan solo otra vez en nuestra cama Oh herido, corazón cansado Está como otra en este momento la mujer Sus caricias, sus besos de placer Tomar recuerdos, los libros, celos Quien soy yo sin ella, quien soy yo Quien llora por ella, sigo yo Quien muere por ella, sigo yo Yo sueño con ella, sigo yo Sufre por ella, sigo yo Pero aquí en Amarillo Soy yo Por ahí ya están solicitando algunos temas Qué bonito que estén bailando ahí Cuántas parejas allá en el centro Y fuera de la pista Así se vale, no importa si es hombre con hombre Mujer con mujer Si es mujer con mujer, apechúguela Se vale hoy, dan permiso Vamos complaciendo con esto, con mucho cariño Para todos ustedes, para todos los corazones románticos Esto va para la familia Cúmes Para Rocky Santos No besas tanto, que me besas tanto al partir A pesar de todo el sufrimiento Que te causó Trasas a debas de sonreír O para no hacerme sentir Mal conmigo mismo Siento rabia hacia mí Por las ilusiones que a tu alma robé Y estás seguro de mis propios sentimientos No debías verlo No debías verlo Y te diste En mi desconcierto Y te diste Y de nuevo a vuelta Y te daño Siento ir Perdóname 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 Y te vuelvo a caer En los brazos de aquella Porque vivo en tu piel Me rompo tu alma Perdóname Pero esa mujer La luz de mi vida Y en todo mi ser Ay amor Cuanto dolor en mi corazón Vos sores Para los que ya tienen una coronita en la mano Se alucina Y que les está abierta en sangre El dolor Está causando mal Este amor No es pesa en soledad Es en luz Todo por amar Porque yo te quiero con toda mi alma Y si tu amor Ha perdido la cara No puedo evitar mi dolor No es que ahora siento llorar Un dolor Un dolor Un dolor En el alma Cual coñar Si te la sentaba Un dolor Un dolor Un dolor Y me mata Un dolor 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 De una vez Por mi parte quédate Con tu juego de placer Que ya nunca quiero ser Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu madre Fuiste solo un maniquí Algo yo soñé a vestir Al capricho de tu amante Que ya nunca quiero ser Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu madre El amor, mi amor Siempre atento, siempre yo Perdonaba tus errores ¿Qué puedo hacer? Para olvidar mi vida mía Si mi mente y mi alma aún están La primavera, el sol y las estrellas Solo veré del recuerdo Mi vida Todo eso fue Hablando de la nieve El beso aquel más dulce que la nieve Palabras tristes Recuerdos de mi vida Solo un lamento Que ya nunca acordó Mi vida Palabras tristes Palabras tristes Que en mi mente me miras Al pensar lo que hiciste Y hoy conmigo tú vas a estar Palabras tristes Sin mi mente te miran Al pensar lo que hiciste Y hoy conmigo tú vas a estar Así que la música sigue para todos ustedes en esta tarde, saludos ahí para la gente linda de Totonicapán que se encuentran con nosotros, bienvenidos a los amigos de San Lucas Tolimán también, ahí a los amigos de San Juan Juan Zucalco, para el profe Peñalonto, bienvenido, bienvenido, bienvenido a pasar de lo mejor, la gente linda de Palin Escuenta. Quisiera morirme de una borrachera, porque esto de amarte me traje a ti de más a través del vaso y abriro tu cara, las ganas de verte no se va a contratar Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gano el coraje Buena decepción, madre grande, te he venido, lo que tú me hiciste, es lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos dragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas, y hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida, recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo, porque como loco la sigo queriendo, la sigo queriendo Dime cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos dragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas, y hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida, recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo, porque como loco la sigo queriendo, la sigo queriendo A través del vaso yo la sigo queriendo Dime cantinero, de la cuchilla, del tablón, gente linda que se les va a ver en varios puntos Y ahora si nos vamos con eso, porque llegó ese sabor Del bueno, 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 dice Hey, 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 hey Ahora se alocó el piso, hoy mi chico te lo pones a una ¿Qué me dices, auracina, pero? ¿Qué me dices, auracina, pero? Porque todo se prefiere No se le ha todo a quien lo quiere Hasta los conejos se ponen a bailar ¿Por qué? El mero, mero, pipi ¡Hey! 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 Yo no vivo allá en las lomas Mucho menos en la carretera No sé el tipo de que está teniendo En mi casa está solo la Yo no vivo allá en las lomas En mi casa está solo la Yo no vivo allá en las lomas En mi casa está solo la ¿Qué me dices, auracina, pero? ¡Pen, pere, pa! ¿Qué me dices, auracina, pero? ¡Pen, pere, pa! Porque todo se prefiere ¡Pen, pere, pa! Yo soy la chava que nos quiere ¡Pen, pere, pa! ¡Pen, pere, pa! ¡Pen, pere, pa! Y este saborcito Yo no vivo allá en las lomas Yo no vivo allá en las lomas Pero te voy a decir ¡Pen, pere, pa! ¡Pen, pere, pa! Y me dices, auracina, pero? ¡Pen, pere, pa! ¿Qué me dices, auracina, pero? ¡Pen, pere, pa! Y porque todo me prefieren ¡Pen, pere, pa! Yo soy la chava que nos quiere ¡Pen, pere, pa! Pero mira, mira, mira ¡Pen, pere, pa! ¡Hárame, chiquitito! ¡Pen, pere, pa! Yo soy tu sabrosita, me dieron ¡Pen, pere, pa! ¡Hasta la próxima! ¡Pen, pere, pa! Que nos están solicitando diferentes temas El camionero Para todos nuestros amigos Transportistas, fleteros, camioneros Para todos los pilotos Ahí va un piloto Nos placeros Cada día por la carretera Noche, madrugada entera Y mi amor no aprovecha más Cuando pienso en ella en el camino Imagino su cariño Y todo el bien que ella me da La nota que viene a hablar conmigo Con la radio yo consigo El pantal de la vida Hoy al día un poco más Veloz de noche Prendo a los faroles A iluminar la oscuridad Sí, fui corriendo en busca de ella Todas cosas disparadas Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en busca de ella No me arriesgo y marcho a suelda No me arriesgo y marcho a suelda Ah, no me arriesgo a suelda Ya no me arriesgo en busca de ella No me arriesgo en busca de ella Cuando el bebé limpia doble tiza, va y viene el parabrisas, la fe igual mi corazón Gracias por lo dulce de sus besos, vio lleno de deseos, su retrato en el panel Es el gran calor de su abrazo, que mi olvido de cansancio y mi abastezco de ser bien Sí, voy corriendo a buscar ella, con la boca a disparar, pero yo voy con cuidado, no me arriesgo y marcha suelta Sí, siempre en esa carretera, cuando la noche es en ella, ya me pere para yo, tu corazón No me arriesgo 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 Y así que eso fue para complacer ya a los amigos de San Lucas Tolibán Que por ahí se encuentran los muchachones bienvenidos A los amigos de Xela también que por ahí se andan San Juan Osucalco presente Gracias por seguir en la huella de los hombres ¡Vamos con esta! Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Y cuando se va de casa, sí se me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Y cuando se va de casa, sí se me pongo Y tú querías tuya ¡Pues todo! Cuenta que enamorado de la negra Tomasa Y cuando se va de casa, sí se me pongo Cuenta que enamorado de la negra Tomasa Y cuando se va de casa, sí se me pongo ¡Ay! 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 Esa negra hijita que me tiene loco Que me come un poquito a poco Esa negra hijita que me tiene loco Que me come un poquito a poco ¡Salud! Salud a la gente de Chichicacaraco ¡Salud! Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Y cuando se va de casa, sí se me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Cuando se va de casa, sí se me pongo ¡Suscríbete al canal!